nominados cuba disco dos mil veinticuatro instrumental cuban sax quintet por latin sax de germán velasco egren yo nunca vengo nunca vengo a buscar un premio ya yo me sentí premiado a la vez que nos nominaron ya yo me sentí bien porque en definitiva es un disco que se hizo con tremendo amor y con tremenda calidad y eso sí eso es innegable una vez más tengo que darle gracias a legren por la confianza por habernos autorizado a hacer este disco este proyecto a cuba disco y a cuba por gustarle el quinteto y entonces este este disco era un reto pero gigantesco no o sea no después de aquel disco va a ser otro disco hay que planteárselo bien pero tuvimos la dicha la suerte de que el maestro alfred uber thompson green young asumiera esa responsabilidad de hacer todos los temas de hacer todos los arreglos él tuvo esa esa gran responsabilidad y ya viste cómo la cumplió mira con premio ellos me quieren tanto mis amigos que me dieron esa gran red ese gran reto lo tuve sobre el germán que es nuestro director pero bueno esto nos sirve para lo menos a mí a todos nos sirve para seguir echando adelante la música seguir componiendo y seguir luchando con nuestra cultura con ustedes indira pavos sánchez en colaboración con alain argote espinoza en la edición para radio enciclopedia con ustedes